Bueno chicos, el día de hoy el turno es para la historia del Goku Black, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poquito de la historia del Goku Black, la verdad que es bastante, bastante corta. Listo, vamos a ir al principio. Y ya al principio, pues iniciamos aquí con una pelea, ¿cierto? El plan Ser Humanos. Y en la segunda pelea tenemos dos opciones. Cuando no podemos vencer en el tiempo transcurrido, sigue el transcurso normal de la historia. Y luego si acabamos con todos los enemigos, súper rápido. ¿Qué pasa si hacemos eso? Bueno, vamos a llegar a una línea temporal en la cual los dos personajes tienen una última pelea contra los héroes, ¿no? Goku, Vegeta, Trunks. Y hay dos opciones aquí. Hay un final en el cual dejamos que los personajes se fusionen. Es decir, tenemos que dejar que pase un lapso de tiempo para que se fusionen. Y luego ahí sí ganamos, ¿cierto? Pues este de aquí, ¿vale? Y está la otra en la cual básicamente vamos a por los rivales y acabamos con ellos súper rápido, ¿listo? Y termina con este final que se llama Prueba de Justicia. ¿Listo? Vamos a volver aquí al principio. ¿Y qué pasa si no hacemos eso? Pues, vale, seguimos aquí con el transcurso normal de la historia. Y aquí pasa algo muy parecido, ¿vale? Antes como que de que ellos se fusionen. Si no podemos vencer a todos, digamos, a todos los enemigos, en este caso de la pelea, pues, seguimos aquí como la historia normal. Si no estoy mal, si no recuerdo mal, esta es la que, pues, bueno, cuando ellos están peleando contra Goku, Vegeta, los tienen acorralados y luego ellos escapan, ¿no? Luego vuelven, vuelven así, aquí sí les partimos la madre y se acaba, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Si acabamos con todos los enemigos, vamos a venir aquí, ¿cierto? A este escenario que se llama Responsabilidad Divina. ¿Listo? Entonces, si nos transformamos aquí con el Zamas, porque aquí ya se está más fusionado y derrotamos al enemigo, pues, vamos a ir otra vez a este final, ¿vale? Es igual, o sea, podemos llegar a ese mismo final si acabamos aquí con todos los enemigos. ¿Listo? Básicamente ahí es cuando, por así decirlo, pues Zamas queda reinando en ese universo, lo destruye y demás, ¿vale? Y si acá acabamos sin ellos, sin transformarnos, ¿listo? Si no con el Zamas normal, el Zamas que no es corrupto, como se le conoce, pues vamos a llegar al final que se llama, simplemente una cinemática que se llama El universo obtiene una nueva leyenda. Esto sí, no estoy mal, esta es muy parecida. Aquí. ¿Lo que se llama? Igual. Ah, no, prueba de justicia. Ahí está acá. El universo obtiene una nueva leyenda, ¿sí ven? Fijan, entonces prácticamente casi todos los caminos llegan a los mismos dos finales, dos, tres finales. Es muy cortita. Lo que sí es que son de pronto batallas un poquito más complicadas porque, pues, bueno, enfrentarse a el Goku Blue, al Vegeta Blue, entonces son un poquito más complejos. Pero la verdad que el Black y el Zamas son muy buenos y acá cuando se fusionan, o sea, cuando se fusionan es una locura, o sea, la función me parece muy fuerte, que es muy buena, que golpea bastante fuerte y que, de hecho, es bastante útil en clasificatorias y demás, ¿listo? Entonces, eso era todo por este video, chicos, es súper sencillo, la verdad que es una de las historias más sencillas. Cuídense y, bueno, espero que completen ahí toda la historia con el Goku Black, ¿vale? Nos vemos en la siguiente, ¿vale? Chau, 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 chau.